es un producto que diesel sacó viene siendo un híbrido entre un jeans y una sudadera la dinámica de hoy funciona en un rental station donde tú vas a poder llevarte tu jeans preferido por 24 horas sin tener que comprarlo obviamente te damos la oportunidad de comprarlo si te gusta pero si no te gusta lo puedes devolver y aquí no ha pasado nada no nosotros confiamos que nuestro producto es top of the line por eso sabemos que te lo vas a terminar llevando y la idea es que lo testes afuera del del environment de una tienda no